Todo tiene que ver con los arquitectos y urbanistas, las banquetas, los edificios, el espacio para las bicicletas y hasta incide en el estado de ánimo, señaló la coordinadora de egresados y exalumnos de la Universidad de Guadalajara, Adira Monserrat Fierro Villa. Como la práctica es tan importante, representantes de esta casa de estudios firmaron dos convenios de colaboración con los colegios de arquitectos del estado de Jalisco y de arquitectos y urbanistas del estado de Jalisco para profesionalizarse mediante el servicio social y las prácticas profesionales. Fierro Villa explicó que actualmente hay 440 alumnos inscritos en arquitectura en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. El año pasado egresaron 172. En todo el estado hay 3.000 estudiantes. De acuerdo con el Observatorio Laboral, en el país hay 240.000 profesionistas, tan solo en el sector de la construcción en Jalisco son 57.000. La presidenta del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del estado de Jalisco, María Elena González Ruiz, dijo que cuando se logra el vínculo con los jóvenes se hacen trabajos extraordinarios, así que las puertas están abiertas. Además, el próximo 6 de octubre se llevará a cabo la entrega del Premio Estatal de Arquitectura en el Teatro de Goyado. La Escuela de Arquitectura del CUAD va a recibir la distinción Lorenzo Aldana Echeverría por 75 años de trayectoria. Por otra parte, la presidenta del Colegio de Arquitectos del estado de Jalisco, Laila Pérez Ochoa, dio un ejemplo de lo que está haciendo un grupo de jóvenes. Estamos trabajando en un concurso con el Ayuntamiento de Poncitlán. Se dio un terreno y entonces los jóvenes que se inscribieron están participando en un tema de vivienda asequible. Este proyecto se va a llevar a cabo y además pues tiene un premio en efectivo, en dinero, el cual pues siempre cae bien. Pero creo que lo muy emocionante es que es un terreno real, que la vivienda se va a ejecutar y que serán proyectos pues tomados en cuenta. Tuvimos muchas inscripciones.